Es que no me dejaré Con ella, con ella Es que tu huma se ama No es tranquila si ella es mi Se la pente está a servir Ma y con la que me lleva Si un peinbol que me lleva Me senté bailando hoy Se la pente no hay cuay Vamos pebé, vamos a tener Ni ella fue pepa y mene Dentro de mí sin mí Hay toda un instruir Con suelor a englojar Aunque el pebango quién sabe Se miro a conseguir Música Hace tan jaro que ya Se me guarda el teopal Ha soñado con el que Andes que en la que en la hueple Más de los lloros ya Música 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 Música